¿Cómo va a ganar el sapo, mamones, si me lo chingué con ese poderosísimo doble tempo? ¿Qué? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Acaso les comió la lengua el ratón? Guacha morro, el pedo es que antes escuchabas canciones de Justin Bieber y Bachata A ver, ¿quién chingado se peinó? Y pues no podemos aceptar a alguien así Nah, son mamadas, el pasado no tiene nada que ver con la actual ¿Me estás diciendo que me vi la de amores perros por nada? Mira a pinche enano mugroso ¿Mugroso? Que hayas ganado no significa que tenga las bolas para partirle la madre a los cholos del barrio Ya lo he hecho una vez, cabrón, y fue el Brian ¿Brian? Ese baboso es mi hijo No mames, es el Don Chuy A ver, perro, dime la cara, ¿qué le hiciste a mi hijo? Sea lo que haya hecho, ya se lo llevó la chingada ¿Cómo ves, güey? Hijo de la, al parecer tiene los huevos bien puestos Te vas a unir a mi banda locochona y no tienes opción No mames, mejor me voy a la casa Allá de estar la monjita bien solita No, 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 no podemos pasar esto por YouTube Si no, le va a dar ansiedad Así que te uniste al barrio más pesado, mi yuno Y ese pedo y nada más estaba... Eh, sí, ya, bueno, ahí te ves, güey, ahí los vidrios, pues Así me gusta, que corran, culos ¿Dónde andabas, pinche Naruto Blanco? Ah, lo que pasa es que estaba haciendo ca... ¿Me dijiste Naruto Blanco? ¿Por qué tardas más de dos horas cagando? ¿Qué chingados te comes? Pues son ratas del monte, Michu, y debería de probarlas Están bien grandotas y sabrosas ¿Qué bebiste? ¿Cara de chino para comer ratas? Vámonos para el barrio, pues ¿Sabes, pendejo, que no puedo mantener el portal? Cálmese, hombre No encontramos las llaves ¿Dónde las dejaste, baboso? ¿Yo? Pero si usted las tenía, viejo baboso ¿Qué dijiste, culero? ¡Ey, goto volador! Finalmente, este será mi nuevo hogar Mi nuevo barrio No mames, güey, me están sudando las nalgas Llana, perro, soy el micro Y yo seré el nuevo integral ¿Por qué chingados agarraste a mi gancito? Gancito congelado, gancito abandonado Vas en Montecate, cabrones Oh, prima mía La sangre nos hizo primos Pero el norte te hizo mía ¿Qué chingados es esto? Así que, tú eres el pibe Que le salió el libro más cholo de todos los tiempos Simón, perro, no pensé que me fuera a llegar Ya ves que esta feta se pancha los paquetes y todo eso No me refería a eso, che No hay falla, güey Si quieres te pido uno Está en 99 con 99 más envío Es una ganga, crack No, gracias Prefiero panchárselo a los niños de la calle Por cierto, no me andes hablando No quiero que un peca lagarto Que viene de barrios fresas Le anda hablando a uno de los más pesados ¿Cuándo? ¿Cuándo qué, güey? ¿Cuándo fue el día que te pregunté, pinche Harry Popoter? Te voy a presentar a todos, güey La morra buenota que come bollos y duritos Ellas la vane Él es el chucky Le gusta sacar su filero eléctrico Y buscar pleitos Y aparte es del cona ¿Qué onda, perro? ¿Unos tiros o qué? Calmado, güey Me chingué la rodilla Ese güey es el tabo Le gusta su prima y la carnita asada Hey, güero Güecha la foto de esta piba Y dime qué te parece Pues, ¿qué quieres que diga? Se ve de 12 años A huevo Ella es mi novia Y también mi prima ¿Y a mí qué, güey? ¿Queres putazos, verdad, güey? ¿Queres putazos, verdad, güey? Ay, ay, ay Y ese vato es el Mauri Es de los barrios bajos de Detroit Y... Vamos a dejar las cosas claras, pinche güerito Si quieres ser parte de este barrio Tendrás que tener una pelea conmigo, baboso ¿Una pelea? Así es Y si ganas Te daremos este uniforme negro Que se ve bien chingón ¿A poco no? ¡A huevo! Ay, no Aquí ya no hay respeto Rolando el día a la derecha Es una bomba Este estilo Prende la mecha No hay tanto lío Si la cosa está bien hecha Andamos sobre la cosecha Rolando el día a la derecha